¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de la madre Te ven tus labios, puta cabrón Que horror Ok, nos pijo de abajo, entonces ya terminamos Yo recuerdo ya registro todo lo que tenía que registrar aquí abajo Vamos arriba La madre con esto, ¿qué haces? Ay, ya, odio los Ay, me deseo Ay, malditos maniquíes estúpidos Ay, ay Es el colmo Ya, 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 ya son todos, ¿verdad?